Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Suite Cracks, en esta ocasión te traigo el problema de por qué mi cámara trasera desenfoca, por qué mi cámara trasera tiembla Ahorita te voy a enseñar exactamente como es, aquí te presento que es un iPhone 8 Ok, es un iPhone 8 y tiene este problema pero déjame decirte exactamente que dispositivo es, donde me lo está haciendo Nos vamos a ir a general, información y como ves es un iPhone 8, ok, entonces cuál es el problema que me está haciendo Nos vamos a ir rápido con el tutorial, si te está dando el problema que ya viste en el título del video Nos vamos a ir a cámara y miren lo que pasa, ok, déjame poner un artículo ahí para que vean como tiembla la pantalla No sé si se alcanza a ver, déjame subirle un poquito más el brillo Ok, miren, ven como tiembla la pantalla, ahí se alcanza a ver clarito como tiembla Y eso lo pasa en fotos y pasa en videos Este es un problema que lo hacen mucho los celulares, este iPhone no me había tocado Pero ya que me está tocando vamos a solucionar el problema Este, lo hacen videos, lo hacen fotos y es un problema de estabilización Solamente es problema de estabilización de la cámara, de aquí de la cámara Ya sea que llevó un golpe, este, puede ser que sea con la actualización Puede ser que sea con la actualización, pero yo te voy a traer la solución Ya probé, este, reiniciar el celular, ya probé muchos métodos Y te traigo el que realmente me funcionó Entonces vamos a ver nuevamente como tiembla la pantalla Ven como tiembla, ponemos en videos Ok, bueno, entonces ahí se ve exactamente como tiembla Y vamos a solucionar eso Si hay una solución, yo también me espanté, dije, ya valió Porque este celular lo compré de segunda mano A ver, te aclaro, el problema no se soluciona completamente Vas a estar, vas a tener que estar usando este método cada ratito Cada que te vuelva a hacer el problema Ya ese problema no se soluciona La única solución es, este, a ver, no te vayas del video Si vamos a solucionar el problema y si se puede quitar para, este, momentáneamente Es decir, mientras uses la grabación Cuando ya no grabes y quieres volver a grabar Te va a hacer otra vez el mismo problema, ok Si quieres solucionarlo completamente Solamente tienes que llevarlo a una, para que te cambien la cámara Porque los sensores se dañaron Así de sencillo Los sensores se dañaron Entonces, no, vamos rápido con el tutorial Lo que vamos a ocupar, vamos a dejar el iPhone aquí Y lo que vamos a ocupar es muy sencillo Vamos a agarrar unos audífonos Vamos a agarrar unos audífonos ya rotos, usados Que no, y que ya no usemos Y aquí dentro de los audífonos Alguno, cualquiera de los dos que uses Este ya lo hice, te digo porque ya lo hice Vamos a romper esto de aquí que es plástico Vamos a romper todo esto, irlo rompiendo Hasta que nos deje entrar al imán Hay un imán aquí adentro de los audífonos Usa cualquier tipo de audífonos El chiste es que todos los audífonos tienen hasta adentro Un pequeño imán chiquito Vamos a romper todo esto, todo esto Y luego todavía te va a quedar como una cápsula de aluminio Y todavía ese no es el imán Dentro de esa cápsula de aluminio Viene el imán que es un imán pequeño Porque viene cubierto con un plastiquito Entonces, quitamos el plastiquito Lo hacemos con unas pinzas para ir tronando Para ir tronando, de todo modo no vas a tronar el imán Hasta que te quede Yo ya lo hice, por eso te digo De este lado lo acabo de hacer Porque si está medio complicado Para que te quede, este, como ves El imán es pequeñito, pequeñito Ok, este es el imán que te va a quedar Te digo que aquí todavía va a ir una cápsula Como de aluminio Y vas a pensar que es el aluminio Pero si trae, si le puedes retirar un plastiquito Significa que todavía es El imán es pequeñito, pequeñito Miren Ok, ese es el imán Ese es el imán que ocupamos Vamos a ver si es un imán Lo vamos a pegar aquí en el fierro A este no es fierro Ok, vamos a ver que se pega en un fierro Ok, este es fierro Como ven, ahí se pega Ok, miren No cuesta trabajo quitarlo Ese es el imán Ok, chiquito No uses un imán grande para evitar Fregar, o sea, descomponer cualquier cosa interna Del iPhone Solamente este Entonces Te recuento Consigues unos audífonos usados Lo rompes todo Hasta que te quede este imán chiquito Así de chiquito está Mira Ok Ya después de que te quede ese imán Ya lo vamos a usar Retiramos estos audífonos Y este es el imán que vas a estar usando De aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí está nuestra cámara Que nos está dando el problema El problema son unos imanes Que trae por aquí adentro Ok Al principio lo que hice fue Pasar este imán Alrededor de De la cámara Y lo que hace es que adentro Vas a escuchar que se mueven unos imanes así Y hasta la imagen va a parpadear Feo Pero la única solución es Vas a agarrar tu imán De cualquiera de los dos lados De este lado O de este lado De cualquiera de los dos trae Este ¿Cómo se dice? De cualquiera de los dos lados Trae imán Y lo vamos a pegar Exactamente donde te digo No hay otro lugar donde funcione Es exactamente donde te digo Que es Donde está tu cámara De frente a tu cara En la parte de abajo Pero del lado izquierdo Aquí en esta esquinita O sea está Si lo dividimos en cuatro esquinas Es esquina Inferior derecha Esquina inferior izquierda Superior izquierda Y superior derecha Ok Entonces lo vamos a poner En la parte De la Inferior izquierda Entonces va a ser En esta esquinita Ok Lo vamos a colocar ahí Lo estoy haciendo aquí Para que ustedes vean Y automáticamente Se va a pegar Miren Es más Lo puedes alejar Miren Lo alejo Y se regresa Lo alejo Y se regresa Lo alejo Y se regresa Esa esquina Es la que nos va a evitar El problema del parpadeo Miren Como ven No se cae No se cae Entonces significa Que si se pega A ver No se pega permanente Pero si se queda ahí Mientras tú vayas a usar la cámara Esto lo tienes que hacer Cada que tú uses la cámara Para Bueno pues si tú quieres O sea no tienes la posibilidad De cambiar tu celular Pero quieres solucionar el problema Y volver a usar la cámara trasera Pues pégalo así Ok Yo te recomiendo Hay unos Que ponen una cinta aquí No te recomiendo Que le pongas una cinta Porque se ve muy feo Ya sea que si tú quieres Dejarlo permanente Consigas una funda Y en la funda Le hagas como que Un huequito O sea Un huequito que salga O sea que se vea el imán No Un huequito donde le raspes Donde va la funda Le raspes un poquito Para que A la hora de poner No se apriete tanto Y quede fijo Y con eso Solucionar ese problema Entonces vamos a ver Si se solucionó el problema Ok A ver Vamos a desbloquearlo Y nos metemos a la cámara Y como ven El problema Se solucionó Ven No hay absolutamente Nada de parpadeo Nada Miren Y lo voy a acercar No hay nada de parpadeo Si se mueve Es mi mano Pero ustedes pueden ver Es más Hasta le voy a poner En video Y como ven No hay nada De parpadeo Y así solucionó Ese problema Solamente haciendo eso Se soluciona el problema Es más Lo voy a quitar Para que vean La diferencia De lo que es un parpadeo Ok Miren Ahí empezó A parpadear Entonces A ver Lo quitamos Y ahí empieza A parpadear Ven Lo ponemos Y se quita El parpadeo Ven No hay ningún truco Quito el imán Aquí está el imán Y empieza a parpadear Pongo el imán En la esquinita Se pega solito No me fijo Que está ahí Y se quita el parpadeo Esa es la solución Temporal Y temporal Me refiero Que si tú no quieres Arreglar tu cámara Puedes estar haciendo eso Cada que Este Te haga el problema Y con eso Puedes grabar Sin Este Necesidad De que No se estabilice Si Entonces Lo quitamos Y vean Empieza el parpadeo Luego Luego Se nota El parpadeo Pero Lo ponemos A ver Déjenme bajarle El brillo Para que se vea bien Ahí está El parpadeo Ponemos El imán Y se quita El parpadeo Como por arte De magia Eso sería La solución Y es más Como te digo Le voy a dar vuelta Para que tú veas Cómo mueve Los imanes Miren Le voy a dar vuelta A esto Ahí mueve Los imanes Y la única solución Es en esa esquina Se quita Se quita el parpadeo Lo quitamos Y regresa El parpadeo Ven Eso sería La solución Con el tutorial De ahora Y cómo solucionar El problema De que la cámara No te No te Vibre Este Cómo lo arreglamos Cambiando la cámara Llevándolo con unos Profesionales Para que Te cambien la cámara Pero esta es una solución Temporal Por si tú no tienes Dinero como yo Para estar cambiando Celulares Ni cámaras Ni que te destapen Y todo sale muy caro Bueno pues eso sería Todo con el video De hoy Te recuerdo Que tenemos Un grupo de telegram Donde Este Tú puedes Meterte a resolver Tus dudas A lo mejor Hay gente ahí Que te puede resolver Tus dudas O A su vez Tú le puedes resolver Las dudas a alguien Métete Es una comunidad bonita Que se está creando No vamos a permitir Grocerías Si hay algún grosero O alguien Que está haciendo spam Simple y sencillamente Lo Lo queremos Así es que Métete sanamente Métete a divertirte Conoce gente Lo que tú quieras hacer No importa Siempre y cuando No se spam Sin más por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye